¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Fernando Paramo, junto a Mario Alberto Quempes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Hoy Atlético Bucaramanga juega y Deportivo Cali. Ahora Marito, los jugadores de hoy cambian de equipo como se cambian de calcetines, ¿no? Bueno, vamos con Fernando, que hay algunos jugadores, o exjugadores mejor dicho. Yo conozco a uno que empezó en la Argentina y terminó en Indonesia. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables, pero en principio... ¡Romero! No había cabezazo que sorprendiera este arquero. ¡Ya le está viendo, le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Gabilán Gómez! ¡Roballo! ¡Jurgi Aguirre! ¡Interceptando el pase! ¡Rodriguez! Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. ¡Un parquero que se viene! ¡Vamos! 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 ¡Gabilán Gómez! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Rodriguez! ¡Pérez! ¡Roballo! ¡Ahora ya tiene la pelota! ¿Y qué hacen con ella? ¡Balón cargado de peligro! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Ahora se viene un saque de meta! ¡Viva! ¡Ahora la pelota! ¡Ahora! ¡Ahora la pelota! ¡Ahora la pelota de ellos! ¡Roballo! ¡Gabilán Gómez! Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro Gran pase y no logra aprovecharlo Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Pérez Roballo Que no lo llame ya para su cumpleaños Que le acaba de regalar una pelota Buen cinto Buena intervención del arquero Romero Pérez Ha pegado la pelota en un defensor, será córner Lleva el córner Mancilla Remota en el palo Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente Otro córner Se ve el tiro, destina el área Jugada desperdiciada, rechazan la pelota Sergio Romero Roballo Esa pelota cruza el área y lleva fuego Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos Rodríguez Rodríguez Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo Tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Se viene saque de manos Gran cintro Y el cintro que va a las manos del arquero Otra buena pelota, este chico está iluminado Enamorando con su fútbol, no falla un pase Roballo Entra bien y se escapa la pelota, rezaca de manos Parece que el técnico va a hacer un cambio Jorge Aguirre Pérez Corta bien esa pelota Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien Gabilen Gómez Roballo De aquí en más 30 minutos le queda en el partido Ahí se viene, la va a tener Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente Y va la pelota de regreso Ojito, es una gran bucha ¡Gol! Es que en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siembra, Mario Normalmente cuando vos jugás bien, es más fácil ganar Pero a veces hay sorpresas Una gran definición para culminar con una gran jugada Gran movimiento del equipo Buen pase cruzado Y la definición espectacular también Y es que seguimos con el partido, no a ciro No se viene, ahí queda la bocha Marito, empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Gavilán Gómez Le quedan 20 minutos al partido Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron Parece que el árbitro lo ha visto bien Será córner, el último en tocarlo Fue un defensor Ahí se retira después de un buen partido Sin caer en lo excepcional Creo que ha tenido una actuación bastante buena Salvador entrada para quedarse con ella Ya recibió la indicación el cuarto árbitro Se vendrá cambios en el plantel, Marito Puede ser por táctico, puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Roballo Cómo se exaspera el rival Es que saben que no le pueden sacar la pelota Al contrario, la juegan con tranquilidad Y no la prestan Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo Roballo Camilo Mancilla Cárdenas Se dan cuenta que tocar el balón es lindo Lo que pasa es que mientras das más toques Es una muestra de un juego en equipo Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso Se puede generar la jugada que empate el partido Llegó la bocha a la área y la rechazan Así llegamos al final del partido Puede ser al final del día, Mario Si es bien interpretada una derrota edificante para este equipo Siempre se dice que también de las derrotas se sacan buenas conclusiones Gracias